Ponte pilas, que por ciento veinte días la Plaza Roja entrará en un proceso de regeneración, porque todos queremos ver a nuestra tierra añorada más linda. Es por eso que las paradas de buses, taxis y camionetas serán reubicadas en las calles aledañas, al igual que los puestos de comida que se encuentran en este sector. Acolita al personal municipal siguiendo todas las recomendaciones y se parte del progreso, bienestar y oportunidades de este cantón. Porque si tú colaboras, nosotros seguiremos dando respuestas con trabajo. Recuerda que los trabajos inician este veintiuno de junio. Alcaldía de Guaranda, Administración dos mil catorce, dos mil diecinueve. Eres tierra añorada, de progreso y bienestar.